Seamos bienvenidos a la reflexión con la Palabra de Dios. Mi nombre es Óscar Iván Campo Tintinago, estudiante de los misioneros del Verbo Divino. Vamos a reflexionar un tema muy importante para nosotros, los cristianos. Es el amor. ¿Qué significa amar? Vamos a desarrollar ese tema del amor desde dos ángulos. Desde la primera carta de San Juan y desde el Evangelio de San Juan. En la carta de San Juan nos dice que debemos amar verdaderamente y con los actos. Y no desde las palabras y no desde aquello que pensamos, sino con las obras que hacemos. En el Evangelio de San Juan, Jesús nos da un mandamiento y es que nos amemos los unos a los otros, como Jesús mismo nos amó. ¿Qué significará eso? Pues bueno, significa que así como nosotros nos amamos, podamos amar a nuestro prójimo. Hasta el extremo de poder dar nuestra vida por aquel que llamamos amigo. Y así lo hizo Jesús. Dio su vida en la cruz por nosotros. Dio su vida en la cruz por amor. Dio su vida en la cruz por ti y por mí. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar por amor? Pues esa es la gran invitación que nos hace hoy el Señor. Que podamos entregar nuestra vida por aquello que tanto amamos. Por esa gran meta que nos hemos propuesto. Que es dar nuestra vida. Que es entregar aquello que nosotros somos al servicio de los otros. De los más necesitados, de aquellos que esperan una palabrita de amor. Pidamos pues a Dios para que podamos ser conscientes de ese amor que Él nos tiene. Y podamos amar a los otros, a nuestro prójimo, sin ningún reproche y sin exclusión alguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!